He hecho omnidireccional o direccional una antena normal y estoy usando micrófono muy viejo también ahí de la familia está, tiene 304 hay una nocturna de... 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 de escritorio es la cosa de euforia Buenas tardes por ahí la antena que tengo es una penetradora una penetradora por ahí trabaja reacciona de 29 por ahí y de estacionarias ahorita aquí tengo 1.3 de estacionarias por ahí de la parte adelante vale, porque la tiene bien calibrada para el reino que utilizamos si se conozca a Orlando Olímpico lo conozco en persona de hecho hace poco fui a su casa ahí yo tenía un calibrador que no usaba y se lo cambié por un Wallman Sony de esos que nadie usa con el que tocas cassette y te lo pones en el cinto y nadie usa de esas cosas nada más yo me quedé en los 80 es que tengo un montón de cassette ahí y no tenía donde escucharlo si le di a Orlando un calibrador y me dio la caseterita Sony si lo conozco en persona que es muchacho Orlando es una cosa tu furia bueno ahí tienes bien calibrada la antena para el rango que utiliza este yo esta antena Marco también la dejé bien calibradita para los 11 metros que es donde andamos radiando siempre 1.2, 1.1, 1.2 en todas las frecuencias donde el metro era de Roquelle y ahí está trabajando dentro de lo que cabe todo bien ok tu furia el Q tu QRA personal el segundo no vemos información que es MMO que es MMO ya nos我也 usstavo Santiago cartel maravilla disporo 10 too Gracias. 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 Gracias.